Y nuestra apuesta por el sector agroalimentario y ganadero ha sido firme y decidida desde el principio de esta legislatura, donde tomamos posesión a mediados del año 2011. No en vano, son más de 50.000 familias las que en la provincia de Málaga viven del sector agroalimentario. Se puso en marcha la marca Sabor a Málaga, absolutamente exitosa, que tiene ya más de año y medio y que ha generado una ilusión, una expectativa en el sector muy importante y que ha servido para potenciar los productos agroalimentarios de la provincia. Y creemos que, de acuerdo con la Confederación de Empresarios y con Asaja, es momento de que el sector pueda dar un paso adelante, pueda crecer e incluso se pueda modernizar. Por eso, desde la Diputación de Málaga, con la Confederación de Empresarios y con Asaja, vamos a convocar ayudas por valor de 110.000 euros para aumentar la competitividad de las empresas agroalimentarias y ganaderas de la provincia de Málaga. Objetivo. Consolidar el trabajo de las pymes y los autónomos mediante la mejora y modernización de sus estructuras productivas. Creemos que, aumentando la competitividad de nuestras empresas, también mejoramos la capacidad de exportación y mejorar la posición de nuestros productos en todos los mercados. El apoyo de Diputación. Nosotros vamos a colaborar también para lo que se ha dicho de que apoyar proyectos de empresas que ya estén en funcionamiento y ayudarle a lo que es la innovación, pero que siempre sea de una forma viable. Nosotros vamos a intentar divulgar entre nuestros asociados, divulgar entre el sector, que se puedan acoger a este apoyo. Se convocan estas ayudas, estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, hay que dejar claro también el término, para impulsar y mejorar y consolidar esas actividades que se han comentado de las empresas que operan en dichos sectores a través de unos mecanismos que los tienen ustedes aquí proyectados en la propia pantalla, de modernización de sus estructuras productivas y con la finalidad también, obviamente, de mejorar la comercialización de sus productos. Yo creo que… Gracias. 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 Gracias.